Los vecinos autoconvocados hemos realizado una caminata por la vida en la cual volvemos a manifestar nuestro espíritu de expresión como comunidad en contra de la minería hacia el abierto, más específicamente contra el proyecto de Aguardica. Un caso particular que estamos viviendo en este momento es el hecho de haber conocido y constatado que la ciudad de Andaligalá había sido concesionada a la empresa Billiton y en esa concesión con posibilidades de explotación. Una documentación que hemos recibido de la Secretaría de Minería con la firma del señor Ziner Después, posteriormente, nosotros tomamos contacto de que ellos quieren subsanar este error, entre comillas, diciendo que no se habían dado cuenta que habían concesionado una ciudad de más de 20.000 habitantes en esta concesión dada como Pincia 16. Creo que la política minera del Estado provincial ha ido muy lejos en este sentido, especialmente cuando no tenemos la palabra ni del gobernador de la provincia con respecto a lo que estamos viviendo y venimos viviendo los andalgalenses. Es conocido que para Andalgalá, al parecer, no va a haber otra alternativa más que minería y se están negando las otras alternativas como son la agricultura y otras fuentes de trabajo. Muchos de los vecinos también están sin empleos y también están esperando que el gobierno de la provincia dé una alternativa que no sea la minería porque sabemos que Agua Rica, al explotar, va a, digamos, manifestarse directamente en la ciudad de Andalgalá y sus distritos aledaños. Patricia, le pregunto que hay mucha polémica en torno justamente al tema minero que está muy ligado a la contaminación ambiental, están los promineros, los antimineros. Ustedes, fehacientemente, ahí en Andalgalá, ¿se pudo comprobar que la actividad minera contamina el ambiente, contamina el agua, como dicen especialistas en el tema, como el caso de Adolfo Pérez Esquivel, con quien compartíamos días atrás una interesante entrevista que mantuvo con una emisora de ahí de la ciudad de Andalgalá? Podríamos establecer una comunicación que es un largo diálogo en base si contamina o no contamina. El hecho es que nosotros contamos con una serie de documentos emanados por la Secretaría de Minería de la Nación, por el CEGEMAR, incluso por la Universidad de Tucumán, que dice de qué manera ya está impactando aguasitas sin haber explotado. Entonces, nosotros somos gente común, somos ciudadanos, y confiamos en que la tarea y la palabra de los académicos, de los investigadores universitarios, de los científicos, nos avalan. No podemos establecer una demanda entre mis académicos, los académicos que nos acompañan para decir un no a la minería hacia el abierto, y contraponerlo a otras visiones de académicos que sí están implicados en la política minera, porque justamente están siendo subvencionados por la minería en Catamarca, por ejemplo. Y otra cosa que le quería preguntar es acerca de fuertes versiones que están circulando, de que están conversando con los vecinos, porque la idea de este emprendimiento minero sería prácticamente desalojar a todo un pueblo. ¿Esto es cierto? El documento está emanado por la Secretaría de Minería de la provincia de Catamarca. Hoy conozco yo como ciudadana, y muchos de los nuestros, que el secretario de Minería Siner está en Andalgalá. Lo conocemos extraoficialmente. Aquí se espera que venga el gobernador, como se ha comprometido una vez, de venir a hablar con los vecinos, si la posibilidad de una contaminación existía. Pero a nosotros nos llama profundamente la atención, y estamos diciendo que hay ocultamiento de información toda vez que en Tucumán se están probando y se están realizando estudios sucesivos, incluso ahora por la Universidad de Tucumán, sobre la posibilidad de contaminación, pero en Catamarca no pasa nada, y en Catamarca hubo más de 10 de trame seguramente por minera lumbrera. Porque contabilizarlos ya sería como historizar, pero nosotros sabemos cuál es el nivel de contaminación que hay aquí. No tenemos que probarlo, porque en realidad quién tiene que probarlo es la minera lumbrera, y más específicamente el gobierno de la provincia de Catamarca a través de esa UTE conformado por IMAR. Porque aquí no tenemos que estar todavía persiguiendo a Lumbrera como una empresa transnacional. Aquí hay una UTE que va a ser responsable por lo que está sucediendo y por lo que va a suceder en el caso de Lumbrera. Patricia, también se hablaba... Esto es lo que tenemos que hacer, educar a la comunidad sobre lo que realmente es. Aquí hay una participación directa y una doble participación a través de IMAR. Y en el caso de Aguarrica no tenemos que olvidar que el estudio de impacto ambiental que ha sido aprobado es ilusivo toda vez que el gobierno a través de ambiente nos vuelva a repetir en el estudio que ellos presentan para doces nativos que ningún estudio de impacto ambiental debe ser aprobado a media. Tiene que ser aprobado o desaprobado. Respecto a los casos de cáncer... Y aquí en el caso de Aguarrica se aprobó con casi 22 puntos que tienen que mejorar. Sí. Respecto a los casos de cáncer que según algunos especialistas también aseguran que ha crecido notablemente en la ciudad de Andalgalá, ¿manejan información respecto a esto? Claro. Que lo diga yo como vecina es una cosa. Pero que lo digan nuestros médicos que ya se están movilizando en Andalgalá y en Tinogasta es otra cosa. Y que lo digan los médicos de Córdoba, los médicos de Catamarca, los lugares a donde van nuestros pacientes, nuestros ciudadanos y vecinos con problemas de cáncer ya es otra cosa. Creo que a los medios les toca esa obligación ineludible de investigar realmente por nosotros. No olviden que tienen que ser y cumplir el papel de cuarto poder. Porque como ciudadanos estamos esperando que alguien en Catamarca a través de los medios diga realmente lo que está pasando. Porque de nada vale que hoy reciban dinero, 5.000, 50.000 para callar y después vengan a ayudarlos y a mostrar a todo el país de la forma en cómo nos han contaminado. Ya va a ser tarde. Esa es una cuestión histórica. Sí, sí. ¿Cómo sigue la lucha de ahora en más, Patricia? ¿Cómo sigue la lucha de acá? No podemos decir lo mismo, comandar Galenses. Ustedes ya deben conocer lo que ha pasado con la gestión de Perea alrededor de los dineros de la regalía. Sí, sí. Pero nosotros vamos a dar los pasos que la Constitución nos permite. Pero no hay que olvidar que hay leyes que nos mandan y nos demandan a tener el derecho de resistir ante todas estas políticas que arrasan con los derechos de cada ciudadano. Pretendiendo representarnos. Porque aquí están los que nos representan. Que en realidad no nos representan. Porque en Andalgalán están representando solamente a 5 o 6 comerciantes que quieren la minería porque quieren el dinero que cae de arriba, como los gobiernos también, y no proponen ningún proyecto de desarrollo alternativo a la minería, por lo cual nosotros toda la vida hemos venido luchando. Sino que lo digan todos los ciudadanos que saben que a partir de la punta del asfalto, como le llamamos nosotros, no hay ningún emprendimiento que pueda decir...